Santiago Cafiero es el canciller argentino y expuso ante el Senado sobre la política del gobierno y se refirió a la obsesión de la oposición sobre Venezuela. También le preguntaron por qué Argentina no sancionaba a Rusia. ¿Recordás que el presidente Albert Títer Fernández dijo que le abría las puertas a Venezuela para que entraran a América? A Rusia. Entonces él dijo que Argentina no sancionaba a Rusia porque el país no tiene norma para generar sanciones unilaterales. Y explicó que no acompaña la expulsión de Rusia del G20 porque no se puede practicar un multilateralismo sin país. Bien, el problema fue cuando le preguntan por Venezuela. Bueno, la culpa es de Macri, como siempre. Ah, pero Macri, todo lo malo es culpa de él. Él dice, pensamos que fue muy nociva la política exterior del gobierno anterior, impidió tener información de primera mano y complicó a empresarios argentinos que hacen sus negocios en ese país, Venezuela. Entonces Argentina busca recomponer y completar las misiones diplomáticas en todos los países, también en Venezuela. Y dijo, en Venezuela hay violación de derechos humanos. También en Colombia, en Chile, en nuestro país. Es fundamental que tengamos presentes qué es lo que podemos hacer. No nos debemos obsesionar con uno porque repetimos un encuadre de la prensa dominante. Nos obsesionamos siempre con los mismos países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, como si en el resto no pasara nada. Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele? Cafiero es argentino. Sí. Pero, ¿por qué tanto venezolano busca lavar la imagen del gobierno? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Vamos a tomar el caso de Cafiero. Cafiero tiene, hoy dijo también que ese gobierno no lo define una frase, sino lo define los hechos. Y eso me hizo recordar una frase del embajador Mexto, el primer embajador que le tocó a Chávez en el país, embajador de los Estados Unidos. Mexto, que buscaba en aquel momento que era evidente que iban a haber tensiones, estamos hablando de inicios del siglo, del 2000. Estaba claro que iban a haber tensiones inmediatas en el proceso de Chávez en los Estados Unidos. Mexto dice, juzguen al gobierno chavista por lo que hace y no por lo que dice. Lo cierto es que el gobierno chavista decía barbaridades y hacía atrocidad. Entonces, lo que dice Cafiero hoy, y si tomamos los hechos, se parece bastante, ¿no? A la realidad que Venezuela vivió a principios de toda esta desgracia. Que Cafiero lo diga, y que lo diga en realidad toda la estructura general de la izquierda a nivel mundial, es casi que normal. La parte dolorosa es esa. ¿Qué pasa cuando son venezolanos los que están diciendo? ¿Qué pasa cuando son venezolanos los que están constantemente lavándole la cara a la tiranía como tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logran entender eso? Y cuando no se logra entender eso, vamos a fenómenos aún más salvajes. Que es lo que está ocurriendo en la actualidad, que es el proceso de normalización. Esta desgracia que estamos viviendo, donde se le pide a todo el mundo, aceptar que el país está destruido, que el país está sometido a una tiranía comunista, que el país no tiene soberanía, que el país se adoctrina, que el país se ha perseguido, torturado, matado, secuestrado, sin ningún tipo de problema. Pero ahora todo está nuevo. Mira, esto es una maravilla, Venezuela es una maravilla. Y no vamos a pensar en aquellas cosas que no tienen interés alguno, como la libertad. Simplemente vamos a aprovechar y vamos a sentarnos a disfrutar lo que significa que Maduro está en el poder y ahora nos permite a todos saquear a Venezuela. Eso es el colmo de la desgracia y es este gran lavarle la cara a la estructura chavista con este marco de normalización. Ese marco de normalización, por supuesto, necesita a las coristas internacionales, en este caso, el gobierno argentino. Dentro de esa desgracia, Jenny, de este proceso de normalización de la estructura, hay un punto que es fundamental tocar para poder entender cómo funciona el concepto ideológico y cómo funciona la destrucción de la psiquilógica de la ciudadanía. Venezuela, antes de vivir la pseudo democracia de 58 para acá, vivió una dictadura. La dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que en su ejercicio directo fue de siete años. En siete años se hizo un país, se construyó un país. Todavía vivimos de la infraestructura generada durante ese tiempo. En siete años Venezuela llegó a estar en uno de los países mejor cotizados en el mundo. Es lo que siempre hablo, un faro de la libertad, desarrollo y progreso en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Siete años donde toda la izquierda atacó la estructura de gobierno. Toda la izquierda que era perseguida, porque eso es lo que hace la izquierda destruir, generó un discurso que durante todos los años de la pseudo democracia fue validado. Donde mira qué mala era aquella dictadura. Siete años de un gobierno que hizo a Venezuela, a Venezuela moderna de aquel entonces. En cambio nosotros llevamos ya, vamos para veinticinco años de destrucción formal. Un proceso revolucionario que ha minado absolutamente el país en todo sentido. Que ha acabado con todo. Y volvemos a doctrina, que es una de las cosas más criminales de lo que hace la estructura socialista. La estructura socialista destruye, la estructura socialista mata la economía, la estructura socialista en función, en este socialismo real, está generando, ha ido generando esta gran hemorragia de venezolanos por el mundo. Esta destrucción general de Venezuela. Pero el crimen más grande es siempre el adoctrinamiento. Y a todo esto, ¿cuál es la respuesta? No pensemos en eso. Vamos a seguir haciendo negocios. Dan asco. Y lo peor es que dan asco toda nuestra estructura política. Dan asco toda nuestra estructura económica y comunicacional que está sumada a ese esquema de normalización. Lo que le están haciendo al venezolano es muy grande, porque es muy grave. Si hablábamos antes de la estructura de gobierno envileciendo y embruteciendo la sociedad, es ya la estructura envilecida total de lo que debería de ser, por lógica, la oposición a la destrucción, la que está pidiéndole al resto del país, súmate a la destrucción. La destrucción es buena. Vamos a hacer esto que es bien bueno, vamos a hacer real ahorita. Igualito como hicieron cuando existía Cadivi. Igualito cuando justificaban las estructuras de todo este asunto de las claves, de las bolsas de alimentos, bajo el esquema de la justicia social. Todo lo van asimilando como si fuese correcto. La destrucción no cuenta. Es más, llegan al nivel de la estupidez tan grande que cuando te hablan de que en Venezuela hay unos serios cambios, de que las cosas están mejorando, te dicen, bueno, es que en realidad los servicios aún no funcionan. ¡Imbécil! No tienes libertad. ¡Imbécil! El país ha sido destruido. No cuentas con soberanía. ¡Imbécil! Venezuela, Venezuela no existe, no ha estado fallido en la realidad. Pero el absurdo del esquema de la idea de normalizar para lavarle la cara a la escritura tiránica, ya ha ido permeando de una manera tan increíble en esta sociedad, que repugna simplemente tener que hablar con algún compatriotor. Eso da mucha tensión. Te quedas como sin palabras. Es terrible, Jenny, porque es eso. Te quedas sin palabras y te agota. Esta mañana sale uno de estas personas que tú duras que medio piensa. Y entonces te cuenta de que tiene un temor porque él cree que debido a la situación, de que si el gobierno no entrega pasaportes, que si las embajadas, va a haber mucha gente que no va a participar en las elecciones del 2024. Y entonces, del 2024. Y tú te quedas pensando, no puede ser tan inglesa, no puede ser tan pendejo, no puede ser que no tenga un mínimo de refiocinio. No puede ser. No, sí, sí son. Y hay muchísimos. Están dispuestos a seguirle haciendo daño al país bajo el esquema de mentirse, bajo el esquema de un absurdo fundamentalismo democrático, bajo el esquema de cualquier cosa que nos obligue, que les dé la oportunidad de no asumir la realidad. Y ahora no solo no asumirla, sino de terminar de maquillarla, más allá de lo que hace la estructura política y comunicacional del país, volver a usar a la gente, que la misma gente se sienta comprometida, en que es bueno dejar que Maduro se quede ahí, dejar que el chavismo continúe. En que eso no importa. Lo importante es ver que, mira, el país, mira, ahorita hay una plástica por ahí, vamos a ver, ese es todo el mensaje político, vamos a saquear juntos. Pero, ¿cuántos años hace que están yendo a elecciones? Y me imagino que el venezolano, de a pie, le pregunta al vecino, ¿a quién le votaste en contra de Maduro? El otro en contra, ¿y cómo se inversa de él? ¿No se dan cuenta de eso? No solo no es que se den cuenta, es que simplemente vamos a tapar eso. Eso no existe, eso no sucedió, no tiene la más mínima importancia. La gente, en general, es ciudadano medianamente pensante, sabe que desde hace rato viven con el cuento, se vota, pero no se elige, ¿no? Pero, ¿qué va a votar? Entonces tú te quedas preguntando, ¿qué está pasando por esas cabezas? ¿Hasta dónde fue el nivel de daño? ¿Hasta dónde es la necesidad de mentirse? ¿De verdad están entendiendo algo el problema? Y ahí es cuando viene esa parte, entendiendo el problema. Han tenido las herramientas para entender el problema. Mucha gente empieza a comprender el problema directo en carne propia. Ah, sí, oye, toda mi familia se fue del país. Oye, a mi primo lo mataron en la calle, en una proteantil. Oye, al suegro le hicieron una estafa a un tipo de gobierno y resulta que no pudo hacer nada y para su casa. Y entonces cuando la gente empieza a sentir su drama desde el punto de vista personal, tampoco termina de entender que eso forma parte de una cadena de hechos que hicieron posible esa realidad. No logra entender que la criminalidad es política de Estado. No logra entender que ese proceso por el cual la empresa se perdió y no pudo llegar a defenderla a nivel de tribunales es porque la corrupción completa tiene en manos el sistema judicial. No logra comprender que simplemente el hecho de que no cuente con un mínimo de sistema de salud en el país es parte de un esquema para destruir, para generar una idea, para organizar a la sociedad. No logra entender absolutamente nada de concatenar, sino que sufre directamente por su problema personal. Vamos a suponer que toda la sociedad nacional ha sido tocada por un hecho directo, por un problema personal, por una acción evidentemente generada por el gobierno de una u otra vía. Simplemente suelto los malandros y eso va a generar el caos propio, suelto, generó destrucción, generó violencia. Y la persona no logra concatenar. Pero hoy tiene la oportunidad, porque tiene un amigo conectado con el gobierno, de hacer algún tipo de negocio y sentir que tiene algún tipo de beneficio. Inmediatamente todo aquello se vuelve a perder, se vuelve a desvanecer. No importa si le mataron a su hermano. Eso no tiene la más mínima importancia. Porque ahorita, todo eso hay que dejarlo atrás. Es tiempo de robar juntos. Es doloroso. Es tremendamente doloroso. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina